Hola que tal yo soy Juan Monteslo y el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Mexicali, Baja California en el último casting de Mexicana Universal, vamos a conocer a las chicas y ver qué nos pueden comentar al respecto de cómo se sienten y qué esperan de este casting. Hola que tal mi nombre es Xiomara Castañeda, soy licenciada en la Administración de Empresas Turísticas y actualmente trabajo en una inmobiliaria en el área de marketing y promoción. Me gustaría tener nuevas experiencias para agregar a mi vida, conocer personas, son nuevos retos también para mí es algo nuevo, entonces quisiera demostrarme a mí misma también que puedo lograr cosas nuevas. Buenas tardes mi nombre es Michelle García, tengo 27 años y me dedico a tener un local de renta de vestidos. Pues espero conocer nueva gente, nuevos proyectos agarrar y pues superar cualquier conflicto al momento que les ponga. Hola muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alondra Galvez, tengo 21 años de edad, soy vendedora para Jeep y también soy estudiante de Vines Raíces. Yo quiero ser Mexicana Universal, Baja California porque quiero ser un ejemplo a seguir para todas las siguientes generaciones de chicas que vayan a entrar al casting y que miren las puertas que se te pueden abrir en cuestión de ayuda a los demás. Hola muy buenas tardes, mi nombre es Aguil Pérez, tengo 26 años, soy estudiante de Psicología y me dedico actualmente a Vines Raíces. Pues, híjole, pues más que nada por la experiencia, por los retos, yo soy mucho de retos, entonces me gusta mucho todo lo que pueda aprender y experimentar en esta nueva etapa. Mi nombre es Jacqueline Jauregui, soy estudiante de nutrición y ahorita actualmente me dedico a mis productos, o sea, emprendedora de mis productos de marca personal, de cuidado de la piel y de maquillaje. Hace 5 años hice un concurso y me pasó lo mismo que me daba un poquito de miedo al estar con las personas y quiero volver a hacerlo para ver que eso ya no lo tengo. Mi nombre es Alma Beltrán, actualmente tengo 26 años y me encuentro estudiando la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California en el Senado. Considero yo primeramente cumplir mi sueño, un sueño que tuve desde niña y actualmente se ha convertido en una meta, una meta personal. Conozco el alcance que tiene esta plataforma, la cual es Mexicano Universal y sé que puede llegar a más mujeres, niñas y adolescentes para poder inspirarlas. Bueno, me llamo Daniela Lugo, tengo 27 años, soy ingeniera industrial y estudié también diseño de modas. Actualmente me dedico lo que tanto me apasiona, que es la moda. Espero crecer personal y profesionalmente. Creo que todas estas plataformas te ayudan muchísimo a crecer en muchos proyectos de tu vida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Mallorquín, tengo 26 años y soy médico general. Espero poder tener grandes experiencias, conocer a todas mis compañeras y crecer como persona. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Janel Valestrujillo, tengo 26 años de edad, soy cirujano dentista y entrenadora personal. Bueno, de este casting espero tener muy buenas experiencias, poder aprender de los jueces, poder conocer a las chicas y poder compartir un poco con ellas acerca de sus ideas, pensamientos y además saber a qué vienen a este concurso. ¿Será que entre este grupo de mujeres está la próxima Mexicana Universal y la próxima Miss Universo? Eso está por descubrirse. Mi nombre es Juan Luis Ló, y los saludo desde la capital de Baja California, Mexicali. Gracias por vernos. Gracias. Gracias.